Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el links a su página en la descripción, por favor apoye el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a hoy comienza el cap. Capítulo 10. ¿Por qué tan se rió? Parte 9. Capítulo 9. ¿Por qué tan se rió? Pinta 9. Advertencia. Volcado de revisión importante. Entrante. A Johan Hakal 0w0. Si bien eso sería increíble, en realidad no necesitaré hacerlo. Este capítulo tiene la escena del hospital y el dinero en llamas. Esto cimentará cuán manipulador es realmente el guasón, causando que otros teman si serían los siguientes en su red de mentiras, y si vale la pena tenerlo a su lado. Guerrero de las seis espadas. Bueno, los dos son leales a la tribu, eso es cierto. Es por eso que les estoy haciendo pensar en lo útil que podría ser si se une, de ahí la necesidad. Recuerde, toda esta historia gira principalmente en torno a aspectos clave de Jaune. Este mundo muestra su inteligencia y habilidades de liderazgo, con una pizca de locura mezclada. Saque la locura y obtendrá uno de los líderes más talentosos de la historia, que entrará en juego en un capítulo posterior. Así que eso es lo que están viendo hasta ahora. X3 Runner. Oh, será mejor que lo creas. Pronto, la película terminará y todos se preguntarán si los buenos ganaron o no. Creo en esa teoría, por lo que al final de este arco, Jack explicará todo, realmente se relaciona con el comportamiento y las acciones extrañas del Joker aquí. Además, el tema no desaparecerá, en todo caso, empeorará cuando presente algunos personajes nuevos. Desafortunadamente, la próxima película será una inserción de O con Guardianes de la Galaxia, luego una película que se refiere a su futuro. Pero después de eso, sí, Iron Man lo es. King of Gods. Me alegro de que te haya gustado, este capítulo va a ser épico. The Mad Soul Man. Oh, sé que puede ser un poco, raro, pero ¿recuerdas toda la mierda que hizo el guasón? Estoy bastante seguro de que al menos apreciará la forma en que jode los planes de Ospin aquí. Tal vez imagine si Suhaune puede lograr resultados similares. Zatol. Bueno, creo que se sorprenderá de a quien sé, pero no la llamaré por su nombre ya que Wiki solo tiene su apellido en la lista. Además, estoy muy tentado de hacer eso, como un escupitajo en la cara de todos esos héroes. Clava el cuchillo aún más profundo cuando mira la pantalla una vez más. Pero creo que terminaré de la misma manera que lo hizo la película, sin embargo, haré que Jack explique quién salvó a Vale. Eso va a ser una verdadera mierda mental. Ah, sí, sin duda. Y en un capítulo futuro, tendrá que ser testigo de cómo su pareja atrae a algunas mujeres más maduras, y Waze probablemente se arrancará el cabello con frustración barra repulsión, son su madre y su hermana Waaahaa. El compost creador. Lo usé de nuevo porque cuando comparé las escenas, honestamente pensé que el actor que hacía de espantapájaros era el mismo que la guardia de honor, todavía lo creo. Además, resaltaría cuán mala es su suerte en casi cualquier universo. Estoy pensando en un capítulo posterior con American Dad donde él es el pez. Sin embargo, no puedo decidir qué episodio. Sé que parece que lo estoy criticando, pero no es así. En realidad me gusta el chico. También me gusta burlarme de él. Además, estaba pensando en Tai, todo el asesinato de su familia mientras desciende a la locura lo afectaría, además de que tiene algo de tiempo frente a la pantalla. Aunque Ospin funcionaría mejor, mató indirectamente a sus hijas cuando trató de llevárselas y ver a otro. Él directamente asesinándolas podría destruirlo y hacer que Salem examinara más a Jaune cuando las venga. Por último, Bob silencioso, Bob silencioso, Bob silencioso. Me río cada vez que lo veo. Con las escenas eliminadas, se puede hacer. Nunca me gustó eso tampoco, y eso solo causaría a Ruby más dolor del que estoy dispuesto a hacer, sin embargo, podría ser que ella sea el milagro al final. Hudgemenkin. Si bien algunos universos se verán en un solo capítulo, otros, de hecho, toman longitudes similares. Esto es para que pueda mostrar el mismo nivel de dedicación que Darknigd, al mismo tiempo que me da tiempo para pensar en otros mundos para visitar. De hecho, tenía algunos almacenados, pero debido a cierto problema, la mayoría de ellos fueron borrados y no tengo la voluntad de reiniciarlos. Weary Krumudgeon. Lo hiciste bien. Probablemente debería haber ofrecido un premio por eso, bueno. De todos modos, Salem probablemente lo querría aún más, debido a que habló con James durante unos minutos como máximo y, como resultado, uno de los aliados más cercanos de Osbin se volvió contra él. Además, no es Joker quien apuntará con un arma a la cabeza de su hija mayor. Pista a pista. De todos modos, a muchos de ustedes les encantó el final del último capítulo, especialmente la mini paliza que Osbin recibió de Mo Masalem. Espero que disfrutes este tanto. Así que sí, estoy seguro de que notaron que volví a subir el capítulo anterior. La razón de esto fue que alguien notó una pequeña discrepancia y me dijo que accidentalmente estaba escribiendo helicóptero en lugar de cabeza de toro. Sé que es un poco raro, pero no podía dejarlo solo. Algo de lo que hay en este capítulo tiene un pequeño agujero en la trama que no quería en mi historia. Pido disculpas por cualquier confusión y, como ofrenda de paz, combiné los siguientes dos capítulos en este enorme. Puedes agradecer a Seroth17 por ayudarme con la segunda parte, gracias por la ayuda y espero que te guste. Descargo de responsabilidad en el prólogo. La pantalla deja a la familia feliz y regresa a las celdas de detención en el MQ, donde se procesa a los últimos miembros de la tripulación del Joker. Bernal, Miltia y San estaban en una celda, y el último que fue visto con el guasón estaba siendo conducido a otra diferente. Sin la máscara, el público ve que es una mujer, de piel clara y cabello rubio corto mantenido en un cortebo, un lunar debajo del ojo derecho, lápiz labial en el labio superior y esmalte de uñas morado en las uñas, uno. Como es la última en ser revisada, debe esperar en su propia celda. Raven, Bernal y Román entrecerraron los ojos al reconocerlo. Uno de los detectives, PH, se vuelve hacia Bart y le dice, mira estos fenómenos feos. La mujer gordita se acerca a los barrotes, agarrándose el estómago. No me siento bien. Ella, Jimé PH, mira al asesino, eres un asesino de policías. Tiene suerte de sentir algo debajo del cuello. Winter y James miraron a la mujer, sintiendo solo una pizca de satisfacción por su dolor. Solo en su jaula y lejos de su tripulación, el Joker sonríe ante esto. Regresamos a la casa de Oz, donde estamos en la habitación de un niño. Allí, Ozpin se agacha al lado de su hija mayor. Se acerca para tocar la mejilla de Oma mientras ella duerme. Las chicas y algunas de las mujeres no pudieron evitar a Oma ante la linda escena. Salem y Ozpin sonrieron al ver a su hija tan tranquila. Sus ojos se abren lentamente, mirando a su papá como si todavía estuviera soñando. ¿Batman te salvó, papi? Ella susurra. Oz mira a su hija y un poco de orgullo se filtra en su voz. En realidad, sonríe, esta vez lo salvé. Salem puso los ojos en blanco, mientras Oz hinchaba su pecho, solo para detenerse y estremecerse debido a que su espalda aún estaba un poco magullada. De repente, su pergamino comienza a sonar. Volvemos a Lamku, donde se ve a Oz en un pasillo empujando a un enjambre de detectives que están abarrotados fuera de una sala de observación. Cuando entra, ya ve que Vlaque, P.H. y Bart están todos allí. Luego mira a través del vidrio, y todos en la audiencia notan que es el mismo de cuando Vast tuvo su turno. El guasón se puede ver, tanto a través del cristal como en un monitor grande, simplemente sentado allí. Tranquilo. Recolectar. Aburrido. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Preguntó Vlaque. Tiene que haber una razón para esto. Su compañero quimió. Vamos Vlaque, alégrate de que esté encerrado ahora. Puso su brazo alrededor de su hombro en un abrazo lateral y sonrió. Además, esta versión es una locura, ¿recuerdas? ¿Quién sabe lo que está pasando en su cabeza? Vlaque se estremeció. Eso es lo que me preocupa. Ella susurró. Vos mira la imagen del payaso, ¿ya ha dicho algo? Vlaque niega con la cabeza con tristeza. Vos sale de la habitación y empuja una puerta hacia la sala de interrogatorios. El guasón estaba sentado casi en la oscuridad, con las muñecas esposadas juntas, cuando Vos entra. Se sienta en la silla frente a él. El guasón le sonríe amigablemente, buenas noches, comisionado. Osvin lo mira con dureza, James Ironwood nunca llegó a casa. Los héroes se tensaron, sintiendo que los invadía una sensación de aprensión. Los villanos por otro lado. Se inclinaron hacia adelante en sus asientos con anticipación, interesados en lo que le sucedió al hombre. El guasón sonrió, por supuesto que no. Os apretó los dientes, ¿qué has hecho con él? Él se ríe, yo. Yo estaba justo aquí. Levantó los brazos para mostrar sus muñecas atadas, luego señaló a Oz con una ceja levantada. ¿Con quién lo dejaste? HMM, tu gente. Sonríe, suponiendo, por supuesto, que todavía sean su gente, no la de Jax. Ahora mira seriamente a Oz, le deprime, comisionado. ¿Saber cuán solo está realmente? Osvin no puede evitar mirar la cámara montada. Los estudiantes estaban horrorizados, no dispuestos a creer que un policía los vendió. Luego recordaron cómo James dijo que la mayoría en la unidad de Oz eran corruptos. Black sintió que un escalofrío le subía por la espalda ante las implicaciones. Los adultos entrecerraron los ojos y agarraron sus brazos con más fuerza ante la acusación, recordando momentos en que aquellos en quienes confiaban los apuñalaron por la espalda, o sintiéndolo más debido a sus numerosas vidas. La facción de Salem estaba disfrutando mucho de los juegos mentales del Joker, especialmente a Cell. Raven y Bernal estaban comiendo ansiosamente sus palomitas de maíz. Continúa girando el cuchillo, ¿te hace sentir responsable de la situación actual de Jimmy? Oz respira hondo para calmarse y disipar sus dudas. ¿Dónde está él? El guasón mira hacia un lado por un momento, antes de mirar hacia atrás. ¿Qué hora es? Oz comienza a gruñir, ¿qué diferencia hace eso? Se encoge de hombros, bueno, dependiendo de la hora, podría estar en un lugar. Hace un gesto con las manos hacia la izquierda, sonríe, o varias. Luego los distribuye lo mejor que pudo para ilustrar su punto. Los héroes se estremecieron ante la idea. James y Glinda esperaban desesperadamente que Oz salvara a su contraparte. Oz suspira mientras se pone de pie, se acerca al guasón y le quita las esposas. Si vamos a jugar, llevándose las esposas mientras se aleja, voy a necesitar una taza de café. El Joker se ríe de la previsibilidad, ajá, la rutina del policía bueno y el policía malo. Le guiña un ojo a Oz, y el hombre hace una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Se da la vuelta, no exactamente. Él sale y se escucha un zumbido, antes de que las luces del techo se enciendan repentinamente, mostrando una gran sombra que se cierne sobre él. El guasón parpadea en la dura luz blanca. ¡Bam! La cara del Joker golpea la mesa, antes de que se vea obligado a volver a levantarse, murmurando. Su visión se aclara un poco y ve a Batman sentado frente a él. Los estudiantes miran a Batman con esperanza, seguros de que le sacará la información. Sin embargo, los adultos negaron con la cabeza. Nunca se empieza por la cabeza. Román expresó su decepción. Los estudiantes lo miraron. ¿Y por qué no? Ya me preguntó, sus ojos de un rojo fuego. El hombre solo suspira y señala al payaso, estoy seguro de que lo explicará mejor. El Joker lo mira fijamente con una leve mirada, su visión aún no es la mejor. Luego se flota la frente con una mano mientras critica. Nunca empieces por la cabeza, la víctima se vuelve borrosa. No puede sentir el siguiente, crack. El puño de Batman golpea la otra mano del guasón, que inocentemente yacía allí. Muchos se estremecen ante la grieta. Neo miró al hombre vestido como un roedor volador que lo lastimaba. El guasón simplemente parpadea y dice con voz tranquila. ¿Ves? Román hace un gesto frente a él. ¿Ves lo que quiero decir? Jan se cruzó de brazos y refunfuñó mientras Neo bajaba la mirada. Batman lo mira, tú me querías. Así que aquí estoy. El guasón sonríe, quería ver qué harías. Una sonrisa, y no decepcionaste, luego se ríe, dejaste morir a cinco personas. Y luego, dejaste que James tomara tu lugar. Incluso para un tipo como yo, eso es frío. Sacude la cabeza. Burlarse de la decepción. Los estudiantes se estremecieron ante el conteo de cuerpos, mientras que los adultos lo manejaron mejor. Todos se sintieron mal por James, tomando el lugar del hombre y casi logrando que lo mataran en el proceso. Muchos de los villanos sonrieron. Tyrion incluso copió a su hijo y sacudió la cabeza mientras le hacía un chasquido a Batman. Batman, ¿dónde está James? Batman va al grano. El guasón suspira y apoya la cabeza en una mano, esos tontos de la mafia quieren que te vayas para que puedan volver a ser como eran las cosas. El sonríe divertido mientras niega con la cabeza, pero sé la verdad, no hay vuelta atrás. Has cambiado las cosas. Para siempre. Batman parece confundido, entonces, ¿por qué quieres matarme? Muchos se preguntaban sobre eso. Espera, dijo Waze, si el guasón sabía que matarlo no cambiaría nada, entonces ¿por qué seguir adelante? Muchos en la audiencia asintieron ante eso. El guasón empieza a reír a carcajadas. Muchos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar lo que el payaso loco obtuvo de esto. Después de unos segundos de esto, recupera parte de su compostura, matarte. N. Yo no quiero matarte. ¿Qué haría sin ti? ¿Volver a estafar a los traficantes de la mafia? No, no, Dios no. No, tú, se señala a sí mismo, tú. Completa. Yo. Esas mismas personas abrieron los ojos con incredulidad. Ok, ahora eso no era lo que esperaban. Batman se burla de él, eres basura que mata por dinero. Todos los profesores asintieron con la cabeza. El guasón inmediatamente señala al hombre, oye, no hables como si fueras uno de ellos, no lo eres. Incluso si te gustaría hacerlo. Se inclina hacia adelante y lo mira fijamente a los ojos, ves que solo eres un bicho raro, como yo. Los amigos de Jaune se marchitaron bajo la comparación de bichos raros, mientras que los maestros comenzaron a recordar. El guasón tiene razón, Batman no es oficial de la ley. Es un vigilante. Hace un gesto a los policías que estaban escuchando la conversación. Te necesitan ahora mismo, están desesperados. Mira a Batman con algo parecido a la lástima. Sacude la cabeza y continúa. Pero tan pronto como no lo hagan, te echarán fuera. Como a un leproso. El guasón lo mira a los ojos, buscando, preguntándose si está cerca de descubrir la verdad. El guasón vuelve a señalar el vaso. Toda su moral, su pequeño código, es una broma de mal gusto. Los estudiantes estaban entristecidos por la posibilidad de que Batman fuera expulsado de esa manera. Weiss y Winter especialmente no querían que eso sucediera. Hace un gesto con la mano para dejar caer algo, se cae a la primera señal de problemas. El mira a Batman solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Verás, cuando las fichas estén bajas, estas personas civilizadas, se comerán unos a otros. El sonríe y se inclina hacia atrás. Mira, no soy un monstruo, extiende los brazos, estoy justo por delante de la curva. Batman de repente agarra al guasón por el cuello y lo levanta. La mayoría saltó de la sorpresa, no pensaban que Batman perdería la calma tan rápido. Cinder y Neo sonrieron sádicamente ante la facilidad con la que Joker puede presionar sus botones. ¿Dónde está James? Gruñe el guasón sonríe mientras se ahoga. ¿Tienes estas reglas y crees que te salvarán? Batman luego empuja a Joker hacia una sección de la pared que no era solo de vidrio. En la sala de observación, PH se dirige hacia la puerta, pero Oz la detiene. Señala la escena, él tiene el control. De vuelta en la sala de interrogatorios, Batman gruñe. Tengo una regla. El Joker sonríe ante su admisión, entonces ese es el que tendrás que romper, para saber la verdad. Batman mira, ¿cuál es? El guasón sonríe, que la única forma sensata de vivir en este mundo es sin reglas. Su sonrisa se amplía, y esta noche, vas a romper tu única regla, Batman se inclina más cerca del guasón. Lo estoy considerando. El guasón niega con la cabeza lo mejor que puede, bueno, solo quedan unos minutos, así que tendrás que jugar mi pequeño juego, si quieres salvar a uno de ellos. Dice lo último con gusto. Muchos abren mucho los ojos. Los héroes sintieron que un oscuro escalofrío les recorría la columna, mientras que los villanos sintieron que su interés se elevaba aún más. Todos se preguntaban barra temían la misma pregunta, ¿quién es el otro? El agarre de Batman se afloja, ellos. Él susurra. El guasón lo miró con una sonrisa de come mierda, sabes, por un tiempo allí. Pensé que realmente eras James, por la forma en que te lanzaste tras ella. Él insinúa a la otra persona. La pista que arrojó les dio a los héroes otro escalofrío, Batman solo salvó a una persona como describió Joker. Glinda empezó a sudar frío. Batman, en su ira, arroja al Joker a la mesa de metal, mientras se ríe y arranca la silla atornillada antes de moverse hacia la puerta. En la sala de observación, Oz corre hacia la puerta, pero Batman llega primero y atasca la silla debajo del pomo de la puerta. El guasón, con una sonrisa loca en su rostro, se ríe de Batman, sonriendo mientras dice mira cómo te vas. Batman comienza a acechar de nuevo al payaso. El guasón se levanta de la mesa, se golpea la espalda con un gemido y lo señala con un dedo, Jimmy sabe sobre ti y su... Pero Batman lo interrumpe agarrando su cabeza y estrellándola contra el espejo de dos vías, con el vidrio rompiéndose en una enorme telaraña por el impacto. Jaune, no. Pirra y Velvet susurraron con miedo, esperando desesperadamente que no hiciera lo que pensaban que hizo mientras los otros estudiantes se encogían por el impacto. James comenzó a sentir un odio desenfrenado que comenzaba a formarse por como Joker logró capturar a la mujer que ama. Sin embargo, Glinda y Ospin comenzaron a preocuparse profundamente por la otra. Tyrion y Neo gruñeron sobre cómo Batman pudo haber causado un daño cerebral grave a Joker. Luego, el guasón se desliza hasta el suelo mientras Batman se para sobre él como un hombre poseído. ¿Dónde están? Él grita. El guasón lo mira con calma, como si el fuerte golpe en la cabeza no le molestara en absoluto. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Gritó Waze. Matar es tomar una decisión. Batman golpea al guasón en la cara con fuerza. ¿Dónde están? Grita más fuerte, pero el Joker solo se está alimentando de la ira de Batman. Todavía con una conducta tranquila, dice. Eliges una vida u otra. Él dice mientras Batman jadea suavemente. Tu amigo, el fiscal de distrito. Él sonríe, o su futura novia sonrojada. Empieza a reír, pero Batman vuelve a golpear con fuerza al guasón. Pero el guasón se ríe aún más fuerte. N no tienes nada. Nada con lo que amenazarme. Nada que ver con toda tu fuerza. Tyrion sonrió con orgullo al ver que su hijo se tomaba todos esos golpes con calma. Sabía que Batman puede golpear tan fuerte como quiera, no logrará nada. Robin y Bernal miraban con respeto. La cantidad de golpes que lleven sobre él probablemente mataría a un hombre menor, especialmente porque este mundo no tiene aura. Los héroes simplemente se estremecieron con cada golpe, sintiendo más miedo ante la proclamación de Joker. Los pesos pesados del grupo sintieron una sensación de impotencia por sus palabras. Batman lo agarra por el cuello, pero Joker niega con la cabeza. Oh, no te preocupes, te voy a decir dónde están. Los dos, y ese es el punto, le sonríe, tendrás que elegir. Batman mira al Joker con ira, esperando la información. Él está en 250, 52 N de Boulevard. Y ella está en la Avenida X en Cicero. Batman lo deja caer e inmediatamente sale. Batman pasa corriendo junto a Oz mientras pregunta ¿Cuál eres tú, Glinda? Batman grita mientras sale del edificio. Bueno, dijo Cinder, mirando divertidamente a sus enemigos, me pregunto ¿Cuál de ustedes sobrevivirá? Los héroes la miraron, pero no pudieron evitar pensar quién sobreviviría. James y Glinda esperaban que el otro se salvara. Tal vez el guasón estaba mintiendo. Oz dijo con la esperanza de calmarlos, lo que funcionó parcialmente. Afuera, varios policías observan como Batman se sube al Batpod y lo arranca. En las calles, Batman se desvía hacia el tráfico que se aproxima, dejando el caos a su paso. De vuelta en la MQ, Oz ordena a sus hombres que se dirijan a 52 N de Boulevard mientras suben a sus autos, Black lo sigue y entra en un auto separado. Pasamos al sótano de un apartamento a oscuras, donde se ve a James inconsciente y atado a una silla. Entonces se pudo escuchar una voz, ¿Alguien puede oírme? James comienza a abrir los ojos. Hola. Crow suspira y agacha la cabeza, supongo que eso resuelve eso. Lo siento, Oz, parece que los tiene. James niega con la cabeza y se deshace de su somnolencia. ¿Glinda? Dice mientras mira a su alrededor, notando ahora las docenas de barriles de metal que lo rodean. Glinda, eres tú. Se la vuelve a escuchar, un suave sollozo resonando en su voz, James. ¿Estás bien? Pensé, la pantalla cambia a uno de los barriles, donde se podía ver un pergamino iluminado. Está bien, Glinda. Él trata de tranquilizarla, todo va a estar bien. Mira a su alrededor, con la esperanza de ver algo que pueda ayudar, pero todo lo que ve son más barriles de metal, varios de los cuales están conectados a la batería de un automóvil, con un cronómetro que cuenta regresivamente. Cinco minutos. Los héroes esperan que cinco minutos sean tiempo suficiente. Mientras tanto, a Glinda le conmovió que alguien la consolara así a pesar de que estaban en una situación similar. De vuelta en Lampu, el Joker está sentado en el espacio en el que estuvo por última vez, sonriendo satisfecho. Cerca de él está Bart vigilando la puerta, su mirada apuntando hacia adelante. El Joker luego suspira y comienza a murmurar, Quiero mi llamada de pergamino. Lo quiero. Mira a Bart, quiero mi llamada de pergamino. Bart lo mira y lo fulmina con la mirada. Eso es bueno. Antes de volver a mirar hacia adelante, algunos resoplaron, haciendo todo lo posible para lidiar con la difícil situación. Él sonríe, ¿A cuántos de tus amigos he matado? Los profesores miraron la pregunta. Bart suspira, antes de mirar hacia atrás. Soy un hombre de 20 años. Y puedo notar la diferencia entre los punks, que necesitan una pequeña lección de modales, y los monstruos como tú que simplemente lo disfrutarían. Lo mira ferozmente mientras dice en voz baja. Y mataste a seis de mis amigos. Joker lo mira y dice seis. En fingida sorpresa. Ahora se preguntaban si conocían a alguno de los que mató Joker, con suerte no. En una de las celdas de detención, la mujer arrastra los pies hacia los barrotes, donde un policía montaba guardia. Se inclina sobre los barrotes y, en agonía, suplica. Por favor. Me duelen las entrañas. El policía se mostró indiferente al aparente dolor de la mujer y la despide. No me importa, ahora aléjate de los barrotes. Ella lo mira y sonríe a través del dolor. El jefe dijo que haría que las voces desaparecieran. Dijo que entraría y las reemplazaría con luces brillantes. Como navidad. Ella comienza a jadear mientras se ríe. Hola, chicos. Ruby preguntó, mirando a su alrededor mientras abrazaba a Sway, ¿qué quiso decir con eso? Nadie quería responder a eso. El policía niega con la cabeza y la mira, estás loca. Atrás. La mujer empieza a gorgotear y pronto se derrumba en el suelo, con espasmos mientras lo hace. El policía agarra su radio y se mueve hacia la puerta, médico a las celdas de detención, apúrate. Oh, no. Penny dijo, preocupada por lo que Joker le hizo. Se vuelve hacia otro policía y señala la puerta, vamos, abre la puerta. Entra, donde ve a Sam, Miltia y Bernal asomándose por encima de los barrotes de su propia celda, sonriendo ante la escena. Él lo señala, ustedes retrocedan. Sam. Estaba un poco nervioso cuando comenzaron a sonreír, mientras retrocedían lentamente y se dirigían al otro lado de su celda. No eres el único. Black se estremeció al ver lo demente que era la sonrisa de Sam. ¿Es este el resultado de estar cerca del Joker todo el tiempo? Bernal solo levantó una ceja ante el extraño comportamiento de su otro, ¿es esto parte del plan del Guasón? Se sintió un poco conmovida de que él pensara en incluirla en sus esquemas. Pasamos al interior de un almacén, donde vemos a Glinda atada a una silla. Rodeándola hay barriles idénticos a los de James. Su voz se escucha sobre un pergamino idéntico, ¿puedes mover tu silla? Glinda lo intenta, pero la silla está trabada, no. Escucha James, no tenemos mucho tiempo. Dijeron que solo uno de nosotros iba a hacer y que dejarían que nuestros amigos eligieran. De vuelta al apartamento, James está asimilando sus palabras, jadeando mientras escucha. Él mira a su alrededor mientras trata de calmarla, desesperado por encontrar algo que pueda liberarlo. Va a estar bien, vendrán por ti, lo prometo. Glinda cerró los ojos mientras sacudía la cabeza, sus lágrimas fluían libremente, lo sé. Escúchame, déjame ayudarte. Solo háblame de lo que te está pasando. Ruby y Yang se abrazaron para apoyarse, Weiss y Black se mordían las uñas, Ren sostenía a Nora y Pirra, Velvet y Coco lloraban en la escena. Recortamos a James cuando comienza a arrastrar su silla, acercándose poco a poco a los barriles. ¿Puedes encontrar algo? ¿Algo para cortar? Lucha por moverse, lo intentó, se esfuerza. Cortamos a Glinda mientras escucha sus grumidos. Vale, ¿qué pasa, James? James golpea repetidamente su silla con un barril mientras trata de encontrar una palanca para escapar. Sin embargo, su impulso hizo que el barril se volcara, llevándoselo consigo. Los estudiantes jadearon, preguntándose si eso lo ayudaría o lo entorpecería en su escape. La voz de Glinda se escucha sobre el pergamino. James, ¿qué está pasando? Corta la tapa del barril donde se quitó la tapa y se ve el combustible diésel derramándose, antes de volver a James acostado de lado con un lado de la cara presionado contra el piso desnudo, mirando el barril abierto arrojar el combustible a su alrededor. Lo único que pudo hacer fue escupir el combustible para no tragarlo. Tai tragó saliva, eso no puede ser bueno. Regresamos a la sala de interrogatorios. El guasón todavía está sentado junto a los cristales rotos mientras sonríe a nada en particular. Él pregunta, ¿sabe por qué prefiero usar un cuchillo, detective? Bart solo mira hacia adelante, tratando de ignorarlo, porque las armas son demasiado rápidas. No puedes saborear todas las pequeñas emociones. Mueve los dedos frente a él para demostrar su punto antes de mirar a su guardia. Tú, ya ves. En sus últimos momentos, las personas revelan quiénes son en realidad. Bart respira profundamente en un intento de controlar su ira. No funciona. Los maestros le dijeron a Bart en silencio que lo ignorara. No te dejes engañar, Bart. Solo está tratando de provocarte. Ospín susurró. Salem y Cinder levantaron una ceja, preguntándose por qué estaba haciendo esto. Mira al guasón mientras el loco continúa. Así que, en cierto modo, conocí a tus amigos mejor que tú. Él le sonríe burlonamente, ¿te gustaría saber cuáles de ellos fueron cobardes? Muchos de los adultos se sintieron horrorizados por eso, sabían que ese era el punto de inflexión. Bart sonríe y se quita el abrigo. Dentro de los pasadores de sujeción, dos médicos y algunos policías sacaron a la mujer nerviosa de su celda y se arrodillaron sobre ella. Uno de los médicos abre la chaqueta de la mujer y comienza a sentir alrededor de su pecho profesionalmente, notando un tatuaje de telaraña en su hombro izquierdo, pero se detiene cuando siente algo en la región del estómago de la mujer. Se sube la camisa lentamente y la pantalla revela que su vientre tiene una gran incisión, que ha sido cerrada con puntos de sutura de apariencia rudimentaria. Ruby y Velvet vomitaron. Afortunadamente para Sway, Ruby logró extrañarlo. Los otros no estaban mucho mejor, sintiéndose horrorizados por el horrible mosaico. Ya que estaba agradecido por eso, ya que hará que el vómito desaparezca. Narly, Mercury se encogió ante lo que vio, mientras que el rostro de Emerald era del mismo color que su homónimo. La médica tartanudea un poco en la cirugía a medias mientras lucha por retener la comida. Ella tiene algún tipo de contusión, una forma rectangular es visible debajo de la piel sobre su ombligo. Pero, volvemos a VAR mientras se arremanga las mangas. Sé que vas a disfrutar esto. El Joker se rompe el cuello en preparación. Voy a tener que disfrutarlo, aún más. Luego alcanza al payaso loco. Los profesores inclinaron la cabeza con frustración. En las calles de ballet, el Batpod se desliza hacia los lados. Las ruedas giran mientras el giroscopio mantiene a Batman erguido en la bicicleta mientras continúa arrastrando el tráfico y los autos que pasan. Recortando a Lampu. Dentro de la habitación del detective, varias personas caminaban mientras PH estaba de pie sobre su escritorio, mirando un informe antes de levantar la vista. Sus ojos se agrandan y aprieta los dientes mientras ella y los otros detectives sacan sus armas. Además, la pantalla cambia y todos ven a Bart arrastrando los pies por la habitación, con un pedazo de vidrio roto pegado a su garganta por el Joker, con más policías entrando detrás de ellos con sus armas desenvainadas. Así que ese era su plan. Salem dijo suavemente. Sí, señora, le dice a su líder, ahora la pregunta es cuál es su plan ahora. Dijo mientras tomaba un sorbo de su copa de vino. Sin embargo, Black sintió miedo. Así que eso es lo que planeó. Su equipo la miró. Miren lo que está sosteniendo, muchachos. Tiene un pedazo de vidrio. El mismo vidrio que estaba esparcido por el piso cuando Batman golpeó el suyo contra la pared. Los ojos de sus amigos se abren como platos. Él planeó la confrontación. Solo le dio a Joker un arma. Suelta el arma ahora. Grita PH, tratando de obtener un tiro claro, pero el Joker no se lo estaba poniendo fácil, haciendo los dos movimientos de ida y vuelta para pintar un objetivo más pequeño. Bart lucha contra su agarre y gruñe. Esto es mi maldita culpa. Solo disparale. Los policías y detectives le gritaban al Guasón que lo dejará ir. Déjalo ir ahora. PH le grita. Suelta el arma y déjalo ir ahora. Joker levantó una ceja mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Qué? Lo siento. PH rechina los dientes y pregunta. ¿Qué quieres? El Guasón detiene todo movimiento, mira directamente a PH y dice en un tono muy serio. Los dos se inclinan hacia adelante. Solo quiero mi llamada de pergamino. Salem solo miró al hombre, sus ojos parpadeando ante su demanda. Mientras tanto, Cinder hizo un escupitajo, enojado porque de todas las cosas que podría haber pedido, fue por llamar a alguien. Tyrion se rió, mientras que Bat sonrió. PH mira a uno de los policías a su lado, confundida por la solicitud. No eres el único. Cinder gruñó, agarrando su vaso con tanta fuerza que se hizo a Nikos. De vuelta al apartamento, James está casi medio sumergido en combustible diésel. Se escucha la voz de Glinda mientras continúa escupiendo el combustible. James, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Ella suena desesperada. Solo háblame un segundo, por favor. Muestra el contador, le queda menos de un minuto. Los dos se calmaron, al menos volvieron a ver en peligro a dos de sus más poderosos adversarios. Los detectives se miran, antes de que PH mire hacia atrás y levante una mano en un esfuerzo, por calmar al Joker de cortar el cuello de su amiga. Está bien, cálmate. El Joker extiende su mano libre hacia ella y hace un movimiento de agarre. PH busca dentro de su chaqueta y saca su pergamino. Luego se lo arroja al Guasón, quien lo atrapa e inmediatamente comienza a marcar, haciendo callar a Bart cuando comienza a forcejear nuevamente. Sonriendo mientras lo hace. Cinder refunfuñó. ¿Por qué podría estar sonriendo? Hace clic en enviar. De regreso al área de espera, la dama finalmente deja de temblar, inconsciente. Mientras tanto, el Medic presiona con cautela alrededor del rectángulo, antes de que se ilumine, una luz azul suave visible a través de la piel, y pronto se escuchó un suave tono de marcación. Los héroes miran con disgusto, ¿es eso lo que creen que era? Los policías y los médicos retroceden, sorprendidos por lo que había dentro del cuerpo de la mujer. Uno de los policías preguntó con disgusto. ¿Es eso un pergamino? La vista retrocede para mostrar toda la habitación, justo cuando la bomba dentro de la mujer se enciende, engullendo tanto a la multitud como a la habitación, rompiendo las ventanas a medida que se expande. La audiencia saltó ante la explosión que envolvió a la pequeña multitud. Tomó unos segundos para que las implicaciones llegaran a casa. Los profesores se sintieron disgustados de que el Guasón implantara una bomba dentro de uno de sus propios tripulantes. James, Crow, Tyrios miraron ferozmente a la pantalla, mientras que Glinda y Winter se taparon la boca con una mano horrorizados. Raven y Bernal, aunque asustados un poco, quedaron impresionados por el ingenio de Joker. Aunque, ¿por qué no notaron la bomba en su estómago? Pensó Raven mientras Bernal estaba sorprendida de que su otro supiera que esto sucedería. Estoy tan contenta de que no haya sido yo. Román, Emerald y Mercuri se sintieron perturbados. Esperaban no estar en una situación similar con su jefe. Neo y Tyrion aplaudieron los fuegos artificiales, mientras que a Celibats pensaron que realmente no les importaba, ya que ellos mismos habían presenciado o hecho cosas similares. La reina Grimm y Cinder quedaron atónitos, no pensaron que esa era su intención cuando marcó el pergamino. Entonces el primero comenzó a sonrojarse. Eso fue ingenioso, usar un peón para acabar con varios enemigos a la vez, y si juzgó bien la explosión, ese no fue el final. Su comentario desconcertó a sus propios peones. Este último, sin embargo, comenzó a sonreír. Este nivel de planificación anticipada y manipulación era exactamente lo que necesitaba para sus fuerzas. Cinder, la mujer miró a su ama, creo que deberíamos considerar adquirir al señor Ark para nuestras fuerzas. Sin duda, sería de gran utilidad para nosotros. Cinder no podría estar más de acuerdo. Todos los estudiantes vomitaron cuando vieron a una mujer junto con varios policías volar al infierno. Esta vez, sin embargo, Suel no se salvó. El perro en cuestión gimió cuando su pelaje, una vez prístino, se atelmazó con el vómito de su amo. Penny era la excepción y estaba agradecida por eso, pero deseaba poder borrar ese recuerdo de sus bancos de datos. Jack se quejó del vómito y al instante lo hizo desaparecer. Suel se acercó y se lamió la mejilla en señal de agradecimiento. Buen chico. Se alegró de que alguien le diera las gracias. Volviendo al Joker, acababa de soltar a Bart cuando la explosión entró en la habitación. Las llamas barrieron el área y todos los policías cayeron al suelo, inconscientes. Él, sin embargo, permaneció de pie. Afuera, la explosión atraviesa el edificio y destruye muchas de las ventanas. De vuelta al interior, vemos a Joker de pie con los restos de documentos esparcidos por el viento. Mira a su alrededor a la destrucción que causó. Luego mira directamente a la pantalla y sonríe burlonamente a la audiencia. ¿Está bien? ¿En serio? Jack grita, habiéndose recuperado un poco para mirar al payaso presumido, acercándose a golpear la pantalla. Los demás estaban horrorizados por la cantidad de destrucción que la bomba tenía en el edificio. Más fuerza, y hubiera estado en peligro de derrumbarse. En las calles, Oz ordena a su conductor que tome la curva para evitar el tráfico. El tipo asintió e inmediatamente se desvió para conducir por la acera, la gente se dispersó. Mientras tanto, fuera de un edificio, el Batpod se detiene y Batman salta de la bicicleta y corre hacia la entrada. Oh, genial, todavía tenemos esta cosa. Crow se quejó. Cortamos a Glinda, donde ella está llorando mientras dice James, por si acaso, quiero que sepas algo, ¿de acuerdo? Se podía escuchar la voz de James ahogada. No hables así, Glinda. Vienen por ti, solo espera. Sus emociones lo abruman. Glinda asiente mientras se ahoga. Lo sé, pero no quiero que... Afuera, Batman rompe las cerraduras y arranca la puerta de sus bisagras. Con Oz, su convoy se detiene ante un gran edificio. Vamos, ya casi estás allí. James murmuró, sin saber que Glinda estaba diciendo las palabras exactas. Volviendo a Glinda, mira el temporizador. Quedan 10 segundos. Ella niega con la cabeza y grita. No quiero vivir sin ti, y tengo una respuesta para ti. Mi respuesta es sí. Glinda sonrió un poco, al igual que James, y se inclinaron hacia adelante en su asiento, tomándose la mano inconscientemente mientras rezaban para que los rescataran. Se ve a Batman corriendo por el pasillo y se detiene en una puerta antes de abrirla de una patada. La puerta cede, y Batman mira adentro. Los héroes contienen la respiración. Para ver la forma boca abajo de James, los héroes miran aterrorizados. No se suponía que Glinda estaba allí. La mujer comenzó a llorar, sabiendo que su otro perecería pronto. James se enfureció, dándose cuenta de lo mismo y no pudo hacer nada para detenerlo. El hombre mira hacia arriba con horror, gritando no. Yo no. ¿Por qué viniste por mí? Batman mira a James con horror. El guasón mintió. El contador marca 5 segundos. James apretó los puños después de soltar la mano de Glinda. Fuera de un edificio, llega Oz, y los policías salen inmediatamente y corren hacia el edificio. Chicos miren. Ruby señaló la pantalla, Ozpin lo logró, aún puede salvarla. Los otros sintieron crecer la esperanza dentro de ellos. Batman va hacia James, lo libera de sus ataduras y se lo lleva, mientras el hombre lucha desesperadamente por quedarse. Glinda. Glinda. Grita mientras lucha. Cortando a Glinda, ella pone cara de valiente, aceptando su destino. James. James, está bien dijo mientras escuchaba a James llamándola. Afuera, Oz corre hacia la entrada. Se acabó el contador. No susurraron varios estudiantes. Glinda, con voz tranquila, dice te amo, una explosión la consume. Afuera, la explosión arroja a Oz hacia atrás sobre el capó de su automóvil, y todo el almacén se ve envuelto en una enorme explosión. Se levanta y ve el almacén en un infierno, pero se dirige a él de todos modos. Cinco de sus hombres y Black tuvieron que contenerlo cuando la pantalla se cerró sobre su rostro lloroso, mostrando la devastación que sintió al no poder salvar a James. Muchos de los adultos sintieron lo mismo, ver morir a una querida amiga antes de terminar su confesión los conmovió. Tai, Ruby y Yang estaban reimaginando el día en que Summer les fue arrebatado. Los estudiantes lloraron ante la desgarradora escena, algunos mucho más que otros. Ni siquiera llegó a terminar. Los maestros estaban tratando de consolar a Glinda, que no respondía al ver su muerte, mientras que James estaba a punto de gritar de rabia. Cuando ponga mis manos sobre ese monstruo de mente, Salem incluso se sintió un poco triste, recordando las veces que dijo esa oración, antes de aplastar el sentimiento. Vemos a Batman envolver su capa alrededor de James, el hombre todavía gritando su nombre, y los lanza a ambos a través de la puerta. Glinda. No. El edificio detrás de ellos estalla en una explosión como la que mató a Glinda. La explosión los golpea y la bola de fuego enciende el combustible que empapa el lado izquierdo de James. Comienza a arder cuando los dos caen al suelo por la onda expansiva, gritando de dolor. Sus amigos lograron sacar a Glinda de su estado, solo para que ella mirara con horror al ver a su amiga con tanto dolor. No. Ella susurró. Todos los sonidos que provienen de la pantalla se silencian cuando Batman inmediatamente intenta apagar el fuego, haciendo rodar al hombre que grita sobre el pavimento mojado. La pantalla se enfoca en la forma de James, mostrando como el fuego estaba devorando la mitad de su rostro antes de que la capa de Batman cubriera la pantalla. Todos los héroes no podían creer lo que sucedió en los últimos segundos. Estaban entumecidos. De vuelta en los restos ahora en Llamas de Lanku, el Joker estaba merodeando hacia las celdas de detención cuando escuchó a la gente toser. Entra, notando el pequeño cráter de donde yacían varios cadáveres quemados, y vio que su tripulación estaba en una de las celdas, un poco cenicienta, pero bien. Varios se secaron por el estado de los cuerpos, con ganas de vomitar pero no les quedó nada. Pasaba junto a ellos y se dirigía a otra sección cuando lo notaron. Jefe. San gritó mientras Miltia y Bernal lo miraban con alegría. Él les sonrió mientras continuaba. El Joker estaba en una misión después de todo. Oye, ¿a dónde va? Preguntó Bernal. No me va a rescatar. Se sonrojó cuando dejó escapar esa última palabra. Por suerte, cuando miró a su alrededor, nadie lo oyó. Aunque esa cabeza roja se estremeció notablemente por alguna razón. Impar. Camina hacia los barrotes de una celda diferente y sonríe. Se dio cuenta de que uno de los policías yacía a su lado en el suelo, muerto, pero con un par de llaves en su cinturón. Los toma y los tintine a frente a la puerta de la celda. Hola. Dice mientras comienza a abrir la jaula. En su celda, aterrorizado y agarrado a los barrotes más alejados de la puerta, estaba Vax. El hombre en cuestión palideció. Los otros villanos miraban confundidos. Entonces Salem abrió mucho los ojos, por supuesto. Ella dijo, ganándose su atención. ¿Mi diosa? Preguntó Tyrion. Levantó una mano para despedirlo, diciendo que lo más probable es que alguien más lo explique. Frente a uno de los edificios en llamas, James está siendo conducido a una ambulancia. Las vendas cubren la mayor parte de su rostro. Su único ojo visible mira fijamente mientras los bomberos trabajan arduamente para contener las llamas. En el otro, otro equipo de bomberos está apagando las llamas mientras Oso observa el fuego. Luego, los escombros vuelan sobre el asfalto. Se da cuenta de algo en el suelo. Recoge dos pedazos de escombros, sus ojos se abren como platos. Lo que tiene en la mano son tarjetas de comodín chamuscadas con una foto de Vax editada con Photoshop en lugar de la cara del comodín. En ese momento, Black se le acerca. Acabo de salir de la línea. James está vivo, Oz, solo. Hace una pausa y suspira. Pero de vuelta en el UGUM, el guasón se ha ido. Ospin deja de mirar las cartas y mira hacia un lado, con Vax. Black y asiente. El guasón planeaba ser atrapado. Mira a Black mientras sus dientes rechinan, jugaron directamente en sus manos. Él quería que lo encerrara en Q. Los héroes abren los ojos como platos. ¿Ese fue su plan todo el tiempo? Oz preguntó con incredulidad, ¿para liberar a ese hombre? Los demás no lo podían creer. La cantidad de planificación que tendría que hacer era asombrosa. Los estudiantes se sorprendieron por su planificación. Aunque Ren y Nora asintieron con la cabeza en aceptación, Pirra lo hizo unos momentos después. Sí, ese es nuestro intrépido líder. Nora dijo, aunque todavía horrorizada por lo que vio. Esto le ganó la atención de todos en la sala. ¿De qué estás hablando? Preguntó el invierno. Ren respondió por su compañero. Bueno, aún siempre fue conocido por pensar en el futuro. Pirra continuó donde lo dejó. Siempre pensaban estrategias que lo llevarían a estar cinco pasos por delante de la competencia. Todos se sorprendieron por esto, aunque Ospin suspiró. Casi lo olvido. ¿Olvidaste que Oz? Preguntó Crow. Ospin se frotó la cien, preguntándose cómo explicar esto. Verán, todos. El señor Ark es muy inteligente. Es el mejor de todas las clases de liderazgo, sus estrategias lograron superar muchas de nuestras simulaciones, aquí se mostró reacio a admitir. Y es uno de los pocos que podría vencerme regularmente en el ajedrez. La mayoría de los profesores se quedaron boquiabiertos ante la última información. Seguro que estaban atónitos por sus logros, pero Oz era exasperantemente bueno en el juego. Ninguno de ellos lo golpeó nunca, nunca supieron que alguien lo golpeara. Entonces, ¿para qué un niño pequeño haga lo imposible? Increíble. Cuervo susurró con un ligero asombro. ¿Es así como se las arregló para planear esto tan perfectamente? Sus ojos se entrecerraron con determinación. Este chico podría ser extremadamente beneficioso para la tribu Bernal. Mientras tanto se cruzó de brazos, estoy mucho mejor que ese abuelo. Ella gruñó con ligeros celos. Los estudiantes tragaron saliva. Oh chicos, dijo Ruby, todos a favor de mantener a Jaune en la luz, digan sí. ¿Sí? Todos declararon. Incluso los adultos lo hicieron, dándose cuenta de lo peligroso que podría ser Jaune si alguna vez caía en la oscuridad. Cinder sonrió, ya pensando en algunas ideas. Aunque, piensa, mirando a Neo y Emerald, creo que un poco de ayuda podría ser de gran ayuda. En las calles de Vale, dos patrulleros resplandecen erráticamente a la luz del amanecer. Los sonidos vuelven a silenciarse, solo se escuchan las sirenas. En el primer automóvil, Bernal conducía con Milty en el asiento del pasajero. Ambos parecían bastante molestos por haber sobrevivido a una explosión tan cerca de ellos y ahora escaparon con éxito con su premio. Detrás de Bernal, el guasón asoma la cabeza por la ventana como un perro, sintiendo el viento, antes de sacar su pergamino y hacer una llamada. No se escapa ningún sonido cuando comienza a hablar con la persona en la otra línea, pero las damas parecen te ves molesto. Ah, ¿qué pasa? ¿Problemas en el paraíso? Mercury se burló, ganando un rápido puñetazo en la cara de Bernal con la ayuda de los portales de Raven. Pasamos a la cocina del ático, donde Klen está sentado en una mesa, abre la carta de Glinda y comienza a leer su contenido. Su voz se podía escuchar fuera de cámara, querida Whitley, necesito explicarte. Cortamos a un edificio en llamas. Agua. Oscuridad ardiente. Los equipos de bomberos están extinguiendo las últimas llamas del edificio devastado, hollín y madera ennegrecida es todo lo que queda. Los héroes miran con tristeza, esperando que Jaune no caiga como lo hizo este. Un bombero le da un codazo a su colega, señalando algo en medio de la devastación, necesito ser honesto y claro. Me voy a casar con James Ironwood, Batman está allí, de pie como una estatua en medio de la carbonizada. Restos. Dentro de la unidad de cuidados intensivos de un hospital, bajan suavemente a James sobre una mesa, su ojo ahora está cerrado por el agotamiento mientras los cirujanos lo rodean. Lo amo, quiero pasar el resto de mi vida con él, cortando a Clem mientras mira con tristeza, cuando te dije que si Vale ya no necesitaba a Batman podríamos estar juntos. Lo decía en serio. Cambiando a Batman, se agacha y recoge algo de los escombros. Era la moneda de la suerte de James. Un lado ennegrecido y con cicatrices, le da la vuelta y ve el otro lado prístino. James se sintió en conflicto, por un lado, consiguió que Glinda dijera sí, por el otro, ella la perdió para siempre. Se conformó con la ira, mirando a la nada y esperando que su otro la vengara. Lo mira con remordimiento, rezando en silencio por el perdón mientras cierra el puño sobre la moneda. En los restos de la MQ, Ospín examina los restos, todos los cuerpos. Cae de rodillas angustiado. Oz estaba fuera de sí por el dolor, pensando en todos los que envió a morir por orden suya. Sus amigos hicieron todo lo posible para animarlo, pero no fue suficiente. Nunca es suficiente. Sin embargo, los villanos estaban teniendo un día de campo con esto. A Sel y Salem estaban especialmente satisfechos de ver a Ospín tan derrotado. Cortando a Klen mientras coloca una mano sobre sus labios temblorosos, pero ahora estoy seguro de que no llegará el día en que ya no necesites a Batman. Espero que sí, y si es así, estaré allí. Pasamos a una habitación de hospital donde James está descansando en la cama, fuertemente vendado y conectado a varias máquinas. Batman está parado al pie de su cama, mirando. Pero como tu amigo. Lamento decepcionarte, luego se acerca a la pequeña mesa a su lado y coloca su moneda en ella, con el lado derecho hacia arriba. Lo siento, James. Susurra con pesar, las lágrimas fluyen por su capucha. Hermano, Waze y Winter parecían dolidos al ver a su hermano tan destrozado. Entonces apretaron los puños, el Joker pagará por esto. De regreso a Klen, se detiene y vuelve a doblar la carta en su sobre. Si pierdes tu fe en mí, mantén tu fe en las personas. Con amor, ahora y siempre, Glinda. Ahora con lágrimas en los ojos, lo coloca en la bandeja del desayuno a su lado. Luego toma la bandeja y comienza a moverse a través del espacio silencioso, pasando junto a la capucha y los guanteletes que yacen en el frío piso de mármol. Se acerca a Whitley, que está medio desnuda y desplomada en una silla mirando a Vale. Preparé un pequeño desayuno, señor. Ninguno cosa. Klen deja la bandeja, el sobre apoyado contra la tetera de plata. Él suspira, muy bien. Y comienza a dejarlo en paz. ¿Klen? Susurra Whitley. Klen se detiene y vuelve a su lado. Sí, maestro Whitley. Whitley se gira, con una mirada desesperada en sus ojos mientras lucha por no dejar caer más lágrimas. Traje esto sobre nosotros. Sobre ella. Mira hacia atrás a la ciudad cuando quedó claro que perdió la lucha, pensé que inspiraría el bien, no la locura. Las hermanas lloraron cuando lo escucharon sonar tan perdido. Los estudiantes no eran mejores, Rubi se sintió especialmente abatida porque el héroe no estaba ganando como en los cuentos de hadas con los que creció. Pero ella perseveró, creyendo que la luz al final del túnel estaba cerca. Klen se adelanta y coloca una mano sobre su hombro, has inspirado bien. Rubi asintió, esperando que el amable mayordomo lo ayudara a sentirse mejor. Whitley mira hacia atrás. Pero escupiste en la cara de los criminales de Vale. ¿No pensaste que podría haber bajas? Las cosas siempre van a empeorar antes de mejorar. Whitley está empezando a derrumbarse, pero Glinda, Klen, Klen fue a abrazarlo, Glinda creía en lo que representabas. Lo que representamos. Whitley mira a Klen. Klen luego rompe el abrazo y se acerca a recoger la capucha. Vale te necesita. Dijo, mirando la capucha. Whitley negó con la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Vale necesita a su verdadero héroe. Y dejé que ese psicópata asesino lo volara casi al infierno. Los héroes se estremecieron ante el recordatorio. Por eso, por ahora, tendrán que arreglárselas contigo. Dice Klen, entregándole la capucha. Whitley lo mira mientras toma la capucha y la mira con tristeza. Ella iba a esperarme. James no lo sabe. Nunca podrá saberlo. Klen traga y mira el sobre. E inmediatamente lo saca de la bandeja. Whitley vio lo que estaba haciendo y preguntó qué es eso. Klen le sonríe tranquilizadoramente y responde. Puede esperar. Luego pone el sobre en su bolsillo. Whitley mira fijamente la máscara. Ese bandido, en el bosque de Windpatch. ¿Alguna vez lo atrapaste? Klen asiente. ¿Cómo? Él responde con inquietud. Quemamos el bosque. Las hermanas Esche se estremecieron ante el tono de Klen. Iba a terminar aquí, pero como se dijo antes, aquí tienes. Mientras tanto, en el centro de Valle, un toro de la Guardia Nacional ruge sobre el Hospital General de Valle. Dentro de una de sus habitaciones, James continúa acostado, vendado y sedado. De repente se despierta, saliendo a tomar aire. Mira a su alrededor, recordando la explosión y esperando desesperadamente encontrar alguna señal de que su amor estaba bien. Glinda cerró, sabiendo que a él no le gustará lo que escuchará sobre el destino de su otro. Pronto ve algo brillante en la mesa, su moneda. Lo busca a tientas y lo toma en su mano, maravillándose de su cara brillante. Recordando. Corta a Glinda atrapando la moneda, cuando lo arrestaron y se dirigía dentro de una de las camionetas Eswat. James sonríe ante el recuerdo, pensando que ella fue quien se lo dejó. El obturador empeoró, y ella no era la única que ahora lo sentía. Le da la vuelta a la moneda. El otro lado está enegrecido y con cicatrices. Se queda mirando el rostro lleno de cicatrices, con los ojos cada vez más abiertos por la desesperación. Antes de que comience a gritar, y en un arrebato de ira incontrolable, se arranca las vendas mientras comienza a mover sus extremidades en su ida. James suspiró y luego vacilante dijo. Yo haría lo mismo en su condición. O simplemente asintió con la cabeza, para sorpresa de Salem. Si no fuera tan malvada, cualquier amenaza contra ella se habría enfrentado con la furia del mago Esmeralda. En el ático, una hora más tarde, Clint se acerca a Whitley y le señala a la televisión. Necesitas ver esto. En la pantalla está Lisa, en su estudio, mientras se dirige a la cámara. Es una fuente creíble, un abogado de una consultora prestigiosa. Dice que esperó todo lo que pudo a que Batman hiciera lo correcto, la toma corta a Scarlett, quien asiente a la cámara. Ahora él está tomando el asunto en sus propias manos. Estaremos en vivo a las 5 con la verdadera identidad de Batman, quédate con nosotros. Suspiró, genial, solo más mierda para golpear al ventilador. Jan se quejó mientras se cruzaba de brazos, ganándose algunos asentimientos de sus amigos. Regresando a la habitación del hospital, entra Ospin. Ve a James mirando hacia un lado, luciendo normal. Baja la cabeza y cierra los ojos con remordimiento antes de abrirlos de nuevo y dirigirse hacia el hombre postrado en cama. Siento lo de Glinda. Jaime no dice nada. Lo siento, James. Deseo, James levantó la mano y le sonrió a su amigo. No tienes que disculparte. Fue el guasón quien les mintió a todos. De alguna manera sabía cómo engañarnos a todos. O suspiró aliviado, luego los dos volvieron a mirar la pantalla. Los doctores, dicen que tienes un dolor agonizante, pero que no aceptas ningún medicamento. Que te niegas a los injertos de piel, James interrumpe con voz tranquila, recuerdan el nombre que todos tenían para mí, cuando estaba en asuntos internos. Él pregunta. ¿Qué fue, Oz? Oz mira a un lado mientras niega con la cabeza, James, yo no. Dilo. Pero Oz todavía se niega a decir. Dilo. El grito enojado de James hizo que Oz y la audiencia se estremecieran barra saltaran. Aparta la mirada, avergonzado. En voz baja dice dos caras. James dos caras. James se vuelve hacia Oz, pero la vista se enfoca en Oz mientras mira, horrorizado por el alcance de sus heridas. Penny se estremeció, amiga Ruby, no quiero ver qué ha sido del general. Ruby se acercó a abrazar a su angustiada amiga. ¿Y por qué debería ocultar quién soy? Oz, culpable por lo sucedido, mira hacia abajo y dice. Yo, sé que intentaste advertirme. Lo siento. La vista vuelve a centrarse en ellos dos mientras James vuelve a mirar hacia un lado. Sabemos que Adam te recogió, estaba trabajando para ellos. Black parecía horrorizado. Si él lo recogió, entonces eso significa, no pudo soportar terminar ese pensamiento, y comenzó a llorar de culpa. Yang no sabía de dónde venía esto, pero eso no le impidió abrazar a su pareja y frotarle la espalda con movimientos relajantes. James no dice nada, ¿sabes quién recogió a Glinda? De nuevo, nada. James, necesito saber en cuál de mis hombres puedo confiar. James miraos con ojos fríos. ¿Por qué me escuchas ahora? Oz lo mira, lo siento, James. James miraos, y esta vez la vista se enfoca en él, y lo que vio la audiencia los perseguirá durante mucho tiempo. El lado izquierdo de la cara de James está destruido. Lo que queda de piel está ennegrecido y arrugado, los molares son visibles y el ojo ahora es solo una bola y una cuenca. Los ladrones se estremecieron de disgusto, con la esperanza de no sufrir un destino similar. Todos los héroes se sintieron miserables al ver la extensión del daño. Oh, Monty, con razón nos parecía tan asustado. Crow dijo, deseando tener un brebaje más fuerte para destruir esa imagen mental. No. Le gruñe mientras mira con su ojo bueno, no, no lo eres. Todavía no. Oz echa un último vistazo a James y luego se va. Ese comentario envió una sensación de frío en el cuello de todos. En el pasillo, sale Ospín. Allí ve a alguien a un lado. Se da la vuelta y ve a Jax con un bastón. La vista de ese hombre hizo que muchos le gruñeran abiertamente. Penny la fulminó con la mirada, sus ojos brillaban intensamente. Velvet quería patearlo dos veces en los nardos. Y Ruby quería dar algunas vueltas con su bebé. Y eso fue con los más mansos del grupo. Los otros casi querían matar al idiota. Waze y Winter solo le truncieron el ceño. Todos lo culparon por liberar esta locura sobre la ciudad. Oz lo mira fijamente, y el hombre se mueve torpemente hacia un lado. Se ve arrepentido. Esta locura. Es demasiado. Sacude la cabeza, odiándose a sí mismo por permitir que las cosas llegaran tan lejos. Resoplido no puedo creer que se arrepienta de esto. Dijo Waze. Nunca se arrepiente de nada. Añadió en silencio. Oh no, tengo tantas ganas de romperle todo, rendí. Nora dijo, con pirra accediendo a sujetarlo. Oz resopla mientras pasa junto a él. Deberías haberlo pensado antes de dejar que el payaso saliera de la caja. Jax mira al frente mientras Oz pasa junto a él. ¿Usted lo quiere? Se detiene, al igual que los héroes del público, y vuelve la cabeza. Puedo decirle dónde estará esta tarde. En los muelles, cerca de un contenedor abandonado, llega un convoy de vehículos. Muestra a Román saliendo de una camioneta, junto con algunos guardias, otra camioneta con más hombres y sus perros. Por último, una motocicleta modelo Harley conducida por Neo y una chica nueva que Román contrató recientemente llamada Emerald Sustray de color rosa y marrón con reflejos blancos, como el cabello de Neo. Neo silbó en silencio a la bicicleta, soñando despierto que el guasón se la dio como regalo. Sin embargo, Emerald levantó una ceja, no tan emocionada de trabajar para ese ladrón egocéntrico. Aunque se sintió un poco mejor sabiendo que fue contratada recientemente. Miran el casco oxidado, antes de que Román mire hacia atrás y levante una ceja a su diminuto subordinado. Oye, Neo, ¿qué pasa con el nuevo look? La joven en cuestión mira su atuendo. Se compone de una chaqueta marrón que termina justo debajo de los hombros y por encima del pecho y es de color rosa por dentro, dos tirantes de cinturón marrón y un chaleco blanco con guantes, cinturón, pantalones y zapatos de tacón a juego. Su cabello también es notablemente más grueso que antes con flequillo más corto. Dos. Buenas excavaciones, Neo. Román elogió, con la chica de múltiples cabezas, sacudiendo su cabello y sonriendo con orgullo. Coco no pudo evitar aprobar la ropa nueva. Aunque por alguna razón sentía que le faltaba algo a ese atuendo. Ella mira hacia atrás y se encoge de hombros. Román luego mira lo que está sosteniendo, ¿y el paraguas? Dos. Ella lo mira, ganándose los ojos muy abiertos del dúo de ladrones, y lo abre, mostrando una tela de encaje elaboradamente decorada con múltiples colores. Mayormente rosa y blanco en el centro y rojo y marrón en los bordes. Tiene un mango curvo y el otro extremo tiene un pequeño orificio en el medio. Tres. Es una sombrilla, idiota. Ella dice. Las mandíbulas de Román y Neo cayeron. Nunca pensaron que la escucharían hablar, y con una voz tan hermosa para empezar. Sus ojos se convirtieron en estrellas y se volvió hacia Jack. Rezándole en silencio para que ella también pudiera hablar. El dios se encogió de hombros y chasqueó los dedos. Está bien, estás bien. Neo se volvió hacia su amiga y dijo vacilante R. Román. Se tapó la boca con las manos antes de reírse de alegría. Román le sonrió, pensando que se lo merecía. Román sostiene sus manos en señal de rendición, no dispuesto a incurrir en su ira, y les indica a todos que suban por la pasarela. Dentro del decrépito barco, entran en una enorme bodega. En el medio, una montaña de gravamen, apilados ordenadamente y de al menos 10 metros de altura. Rodeándolo están San, los gemelos, Saje, que indica que logró sobrevivir a su viaje al techo del túnel hace unos días, Bernal y otros payasos enmascarados. De pie en la parte superior está el Guasón, ya sus pies, atado y amordazado, está Vats. Todos los ladrones babeaban ante la montaña de dinero en efectivo. ¡Guau! Emerald dijo con asombro. Tiene que haber decenas de millones de gravamenes allí. Mercury miró, celoso de que no fuera él a quien le pagaron esa cantidad. Neo tenía corazones en los ojos, sabiendo que su hombre obtuvo tanto dinero tan rápido. Román estaba un poco envidioso por el gran atraco, especialmente porque parte de ese alijo era suyo, pero tenía que dar crédito. El payaso era bueno. Raben y Bernal quedaron profundamente impresionados por el dinero que están viendo. Solo piensa en todo el poder que obtendríamos con tanto, Raben. Bernal dijo con símbolos de gravamen para los ojos. La reina bandida asintió, pensando en las posibilidades. Los héroes se sorprendieron. No creían que las pandillas tuvieran tanta riqueza. Y esto es solo la mitad. Ese pensamiento hizo que muchos palidecieran. Salem no estaba interesado. En realidad, si estaba siendo honesta, se sintió decepcionada. Toda esta planificación, todo ese esfuerzo, todo por unas pocas tarjetas de gravamen miserables. Supongo que, en el fondo, todavía está atado por la codicia. Ella suspiró al pensar eso. Aunque sonrió cuando vio que el traidor estaba atado como lo estaba. Eso la sacó de su depresión. El hombre mismo estaba temblando por cómo se trataba a su otro. ¿Por qué ese pequeño gamberro? Si alguna vez viniera aquí, aprendería a temerme. Su ira se amplificó por la risa sádica de Cinder dirigida a él. Román se ríe. No tan loco como pareces, je. El guasón sonríe. Te lo dije, soy un hombre de palabra. Y salta desde arriba, deslizándose por la pila de dinero como si fuera un tobogán. Llega al final y abre los brazos como si esperara un aplauso. ¿Qué obtuvo Deneo, Tyrion y, en secreto, Nora? Quiero deslizarme por una montaña de dinero, pensó mientras hacía un puchero. Mira a su alrededor y levanta una ceja. ¿Dónde está el pinchazo? Román se encoge de hombros y saca un cigarro, encendiéndolo mientras lo hacía. Oye, más para nosotros, hombre. Cortamos brevemente al garaje de Lamku, uno de los pocos lugares que no resultó dañado en la explosión. Allí, Oz y sus hombres se preparan para derrotar al guasón. Una vez que termina, mira a sus hombres y ordena. Todas las unidades tácticas convergerán en el lugar en 20 minutos. Quiero unidades auxiliares para cubrir todas las rutas de escape posibles. Los héroes sonrieron, el Joker estaba cayendo. James iba a disfrutar especialmente este momento. Esto es para ti, Glinda. Volviendo a Joker, lo vemos arrojando continuamente fajos de gravamen a la cara de Bats, la mayoría conectando. La risa de Cinder aumentó de volumen. Román sonríe ante los actos de este hombre niño. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo tu dinero, señor Joker? El Joker mira hacia atrás de su diversión y mira a Saje mientras saca una pistola con indiferencia. Luego mira a Román con una sonrisa. Verás, soy un tipo de gustos simples. Hace un gesto con las manos hacia adelante. Disfruto cosas como, la dinamita y la pólvora. Román asiente, mostrando que lo estaba siguiendo. Y, gasolina. Saje da un paso adelante a la señal y, levantando un contenedor de combustible, voltea el contenedor y comienza a salpicar su contenido sobre el dinero. Román, furioso, da un paso adelante, pero el guasón se gira y levanta su arma hacia su rostro. Ah, ah, ah. La mayoría de los guardaespaldas de Román levantan sus armas y la tripulación del Joker hace lo mismo. El Joker no se da cuenta, o simplemente no le importa, y mira el progreso que está haciendo Saje. Luego va a pararse frente a Román, y ¿sabes lo que tienen en común? Se inclina cerca de su cara, son baratos. Los ladrones miraron con horror. ¿Qué está haciendo? Gritó Esmeralda. No. Todo ese dinero. Mercurio gritó desesperado. Román y Meo parecían desesperados, rápido. Que alguien los detenga. Ella rogó. Salen parpadeó sorprendido. Eh, supongo que lo juzgó demasiado mal señor Ark. De regreso al estudio, Scarlet está sentada con aire confiado mientras Lisa frente a él, atiende llamadas. Se escucha a una persona que llama diciendo, quiero saber cuánto te van a pagar para que digas quién es realmente Batman. Scarlet niega con la cabeza y dice, simplemente no es por eso que estoy haciendo esto. En el UGUM, se escucha a Ozpin dando más órdenes cuando Bart, con un vendaje en el cuello por el cual se presionó un fragmento de vidrio, enciende el televisor. Sus ojos se agrandan y se vuelve hacia el grupo, oye, Oz, será mejor que le eches un vistazo a esto. Se escuchó la voz de Lisa, vamos a tomar la siguiente llamada. La voz en off de una segunda persona que llama dice, James Ironwood no quería que nos rindiéramos ante este maníaco. ¿Crees que sabes más que él? Llegamos al ático, donde Whitley y Clay miran fijamente la pantalla. Lisa mira a Scarlet. El tipo tiene razón, James no quería que Batman se entregara, ¿realmente es lo correcto? El hombre niega con la cabeza con tristeza. Si pudiéramos hablar con James en este momento, podría sentirse diferente, Lisa. Lisa se vuelve hacia la cámara, y todos le deseamos una pronta recuperación. Porque Dios sabe que lo necesitamos ahora. Volviendo a Joker, Roman lo miraba con incredulidad. Dijiste que eras un hombre de palabra. Dice sobre el cigarro en su boca. El guasón asiente con la cabeza ante las palabras, oh, lo soy. El hombre estaba llorando abiertamente ahora, por favor, no lo hagas. Los héroes solo podían mirar con incredulidad, mientras que los bandidos estaban boquiabiertos en estado de shock. Se acerca y arranca el cigarro de los labios del romano. Luego se vuelve hacia la pila mientras sopla las brasas para mantenerlas calientes. Gira la cabeza para mirar a Roman, solo estoy quemando mi mitad. El guasón luego arroja el cigarro a la pila y todo estalla en llamas. Roman observa como el dinero se incendía, incapaz de hacer nada para salvarlo. Noo. Monstruo. Roman gimió, Mercury se acercó para abrazarlo en apoyo mutuo. Neo, aunque desconsolado por el dinero literalmente ardiendo en llamas, no pudo evitar pensar en lo bonito que es. Espera, pensó, ¿no había alguien encima? Salem sonrió, un sentimiento de orgullo creciendo dentro de ella por alguna razón. Lo mismo podría decirse de Ospin. El Joker ve esto y sacude la cabeza con decepción. Todo lo que te importa es el dinero. Esta ciudad merece una mejor clase de criminales, y se los voy a dar. Clava su arma en el pecho de Roman y luego apunta detrás de él con ella. Dile a tus hombres que ahora trabajan para mí. Se apunta a sí mismo con el arma, esta es mi ciudad. Otro juego de poder. Raven dijo al darse cuenta. Eso hizo que muchos se pusieran tensos, especialmente el maestro ladrón. Rezaba para que si iba a morir, no fuera a través de ese horrible gas. O eso no es bueno. Jan dijo desesperado. Roman le gruñe. No funcionarán para un bicho raro. Joker imita a Roman y susurra monstruo antes de sacar una navaja y arrojarla detrás del hombre. ¿Por qué no te cortamos y te damos de comer a tus perros? H.M. Emerald y Neo de repente corren hacia adelante y agarran cada uno de los brazos de Roman. Alejándolo, se muestra a Neo sosteniendo el cuchillo que Joker arrojó contra su cuello. Jaldeo Neo. Roman parecía traicionado mientras la miraba. La mujer en cuestión estaba confundida, preguntándose por qué barra como se sintió tentada a unirse a él. Luego, el pensamiento del gas Joker apareció en su cabeza y se volvió hacia Roman. Lo siento, Romano. Ella dijo con pesar. No tengo un deseo de muerte, ni quiero una sonrisa en mi rostro. El hombre se estremeció ante el recordatorio y asintió con la cabeza en aceptación. 4. Mientras tanto, Emerald estaba bastante feliz de haber podido matar a ese idiota. Y luego veremos qué tan leal es un perro hambriento. Los pantanos comienzan a ladrar cuando Roman se acercó a ellos. En el fondo, muestra a los guardaespaldas de Roman arrojando sus armas en señal de rendición mientras San agarra las armas y Saje les entrega máscaras de payaso. Cuando los perros comienzan a destrozar a Roman, Joker mete la mano en el bolsillo y dice. No se trata de dinero. Saca su pergamino. No, se trata de enviar un mensaje. El guasón se gira para mirar las llamas altísimas. Los gritos ahogados de Bats se escuchan vagamente. Joker comienza a marcar un número. Todo se quema. El hombre se sintió mareado, pero al menos era mejor que el gas. Cinder estaba babeando ante la imagen. Sus ingles ardían por él. Así es, mi rey. Todo arde. Se sonrojó aún más cuando escuchó los gritos de Bats. El hombre mismo palideció ante el ruido. Los héroes lograron mantener su comida baja esta vez. Aunque Sway no se arriesgaba y se quedó con Jack. Cuervo entrecerró los ojos. Esa línea de pensamiento es peligrosa, para cualquiera. Nadie está a salvo de este monstruo, y con él quemando ese dinero, demostró que no podía ser comprado. Sus ojos se abren. Nunca fue por el dinero. Ella dijo, ganándose la atención de la audiencia, todo fue una estratagema para obtener el control casi total de las pandillas. Los ojos de todos se abren. Oz murmuró. Ella tiene razón, con Román fuera, todo lo que queda es Jacks. Waze palideció, se suponía que debía estar allí. Todos la miraron cuando empezó a temblar. Se suponía que debía estar allí, el guasón esperaba que él estuviera allí. Se volvió hacia sus amigos y aliados, sus rostros tan pálidos como los de ella. Planeaba matarlos a ambos de un solo golpe. Sin verjadeaba, sus ojos gritaban de lujuria. ¿Qué genio? Ella pensó. Con él a mi lado, todos se inclinarán ante mí. Salem sonrió, su orgullo cada vez más profundo. ¿Qué mente tan impresionante tienes, jovencito? Sin embargo, antes de presionar la tecla de marcación, ve que su equipo se acerca a él, con la adición de Emerald y Neo. Él les sonríe a los dos. Volviéndose hacia el primero, sonriendo todo el tiempo, ¿tienes los otros? Emerald le sonríe amorosamente, sonriendo mientras asiente, sí. ¿Qué quiso decir con eso, Jack? Ruby preguntó. Jack se volvió hacia ella y dijo. Está hablando de los restos de la pandilla de Roman. Tragó saliva, sabiendo lo que eso significaba. Mierda, tiene un ejército. Crow dijo, ordenando un vaso alto de algunas de las cosas pesadas e inmediatamente se lo bebió. Cuando se detuvo para tomar un poco de aire, Ty le quitó el vaso y bebió el resto, ganándose una mirada furiosa del borracho. Pero Emerald estaba sonrojada, preguntándose qué veía su otro en él. Aunque, pensó. Quita la locura y el maquillaje, y él sería el compañero perfecto para el crimen. Se sonrojó aún más, tal vez nuestra versión podría ser tan buena como esa. Él asiente y se vuelve hacia este último, ¿y a ti? ¿Te gusta el regalo que te hice? Neo sonrió y se aferró a su sombrilla contenta. Frotándose la mejilla contra él, dice, me encanta, es tan suave y cálido. Caminando más cerca del hombre, coloca una mano en su pecho mientras se inclina más cerca, mucho a las miradas de las damas, y sonriendo sensualmente. Neo miró a Jack, está bien, entonces sé por qué querría unirme a él, no hay gasolina para mí. Muchos de los ladrones y la mayoría de los estudiantes asintieron con la cabeza. Pero, ¿cuál es la razón de mi otro? Jack la miró, luego comenzó a explicar. Bueno, ¿recuerdas lo que dijo el guasón sobre Román? Todo lo que te importa es el dinero. No solo se estaba burlando de él, ese hombre realmente solo se preocupaba por ganar dinero, nada más. Neo abrió mucho los ojos, luego comenzó a mirar. ¿Y el regalo? Jack continuó, señalando la sombrilla. Ese fue el primer regalo que recibiste. Junto con el atuendo que tu otro está usando. Raven asintió, dándose cuenta. Así que le mostró su atención, del tipo que ella deseaba desesperadamente, y ella se aferró a ella con fuerza. Jack asintió. Pero espera, preguntó Bernal, mirando fijamente al cono de helado andante. ¿Cuándo tuvo tiempo de contactarla? Nunca vimos eso. Muchos asintieron, pero Jack solo negó con la cabeza. Mira a tu contraparte. ¿Qué ves? Bernal miró, pero Crow fue el que respondió. Ira, celos. Jack asintió, exactamente, y cuando has visto esa mirada antes. Y créeme, lo has hecho. Lucharon por pensar, luego Norachasqueó los dedos, la fuga. Ella gritó. Ella y esa otra chica se veían realmente al vapor. Jack la aplaudió, muy bien, él estaba en el pergamino hablando con ella. Nunca escuchamos la conversación. De hecho, todo ese silencio que tenía la pantalla era una pista de con quién se estaba comunicando. Muchos estaban confundidos. Neo suspiró y dijo. Yo era mudo, tontos. Así es. Jack dijo, el silencio era una referencia a su estado anterior. Y ahora, hizo una pausa mientras miraba la pantalla, ella está tratando de reclamar lo que es suyo. Neo se sonrojó, pero sonrió ante la participación. Así es, niña, ve a buscar a nuestro hombre. Pirra, Ruby, Emerald, Bernal y Velvet miraron duramente al enano. Él no es tu hombre. Raven levantó una ceja ante el estallido de su subordinado. Tai, Yang y Crow entrecerraron los ojos con sospecha. Y Coco se bajó las gafas de sol sorprendida. Nora solo sonrió ante el arrebato de su compañero de equipo. Tyrion miró seriamente a Neo y luego asintió. Lo apruebo. La mujer lo miró confundida, pero él solo volvió a mirar la pantalla. Ella lo abraza y se acerca de puntillas para besar sus labios. Luego inclina la cabeza hacia adelante para susurrarle al oído. Vamos, Mistá J, ¿no quieres acelerar tu arleí? Brom, Brom. Joker se estremeció, un agradable escalofrío le recorrió la columna vertebral. Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida, ya que los chicos comenzaron a retroceder lentamente y las mujeres miraban celosamente al enano color helado por mantener egoístamente su atención para ella. Aquellos a quienes les gustaba Jaune solo, podían quejarse mientras cruzaban los brazos. San se aclaró la garganta nerviosamente. Uh, jefe. Joker miró a su chico número uno con una ceja levantada mientras Neo lo miraba con dagas. Ella llamada. Señala el pergamino. Los ojos de Joker se agrandan y sonríe. Ah, por supuesto. Gracias, San. Ella siente con la cabeza, en cualquier momento, jefe. Presiona enviar. Volvemos al MQ, donde en la televisión Lisa pregunta entonces, ¿quién es? Luego se escucha la voz del guasón, tuve una visión. De un mundo sin Batman. Se corta a una toma enfocada de Oz mientras mira de cerca la televisión. La mafía obtuvo una pequeña ganancia y la policía trató de cerrarlos, uno cuadra a la vez. Pasando al ático, Whitley y Klen están haciendo lo mismo. Y fue tan, aburrido. Cambié de opinión. Un primer plano del rostro deslumbrante de Whitley. No quiero que el señor David lo arruine todo, pero ¿por qué debería divertirme yo? Se corta el interior del estudio mientras Scarlett mira a su alrededor, temblando. Sudando mientras se escucha la voz del guasón por los altavoces. Démosle una oportunidad a alguien más. Si Scarlett David no muere en 60 minutos, entonces volaré un hospital. Sus ojos se agrandan en esa última parte. ¿Qué? Muchos de los héroes gritaron de ira. ¿Por qué haría tal cosa? Velvet preguntó, esperando que lo que escuchó fuera solo una broma enferma. Incentivo. Dijo Raven, mirando al conejito Faunus. Él quiere que ese niño muera, y amenazar con volar un hospital, haría que cualquiera y todos lo persigan. Miró a Black, especialmente aquellos que tienen familia allí. El gato Fauno se puso rígido, recordando que su madre estaba en un hospital. Yang se movió para consolarla mientras miraba a su madre. Raven simplemente puso los ojos en blanco y volvió a mirar. Por supuesto, usted siempre podría simplemente suicidarse, señor David. Pero eso sería lo más noble, y seamos sinceros. Usted es abogado. La línea suena y lisa mira, sin palabras. Eso provocó algunas carcajadas, pensando en todos los abogados con los que tuvieron que tratar. Os recurre a la policía. Quiero que llame a todos los oficiales. Dígales que se dirijan al hospital más cercano, y comiencen la evacuación y la búsqueda. Llame a la autoridad de tránsito, la junta escolar, las prisiones. Lleve a todos los transportes disponibles a un hospital. La prioridad es Vale General y llévate a todos fuera de ese lugar ahora mismo. Los policías se apresuran a hacer su trabajo. Luego señala a tres policías y les ordena que lo sigan. Uno de los policías pregunta a dónde vamos, señor. O señala a la televisión, donde en la pantalla Scarlett es como un ciervo en los faros. Para atrapar a David. De vuelta en el ático, Whitley se dirige al ascensor. Necesito que estés conectado, revisando a los hombres de Ospin y sus familias. Whitley solicita a Clay. Mira con determinación a su espalda mientras pregunta Buscas. Whitley entra al elevador y se da la vuelta, para presionar el botón del piso, admisiones al hospital. Clay naciente, tomará el bad post, señor. Whitley lo mira con una sonrisa, a la mitad del día. No muy sutil, Clay. Clay naciente y dice el Lamborghini entonces. Ve irse a su carga y suspira mientras murmura para sí mismo. Mucho más sutil. Afuera, en las calles, se ve un automóvil de aspecto bastante atractivo que atraviesa el centro de la ciudad. Yang hizo un puchero, porque ese tipo obtiene todas las cosas geniales. La escena cambia al interior de un gran hospital, donde muchas personas intentan evacuar. Los pacientes y el personal están corriendo, con policías y guardias de tráfico tratando de gestionar la evacuación. Las madres se aferran a sus hijos y recién nacidos. Los médicos y las enfermeras están sacando pacientes y parapléjicos lo más rápido que pueden. Una de las enfermeras, una Ruby Rose adulta, se da cuenta de que los dos policías apostados fuera de la habitación de Ironwood miran a su alrededor, sin saber qué hacer. Hola chicos, miren, ya estoy aquí. Ruby señaló. Luego palideció, oh dulces galletas, estoy aquí ahora. Ty y Crow se levantaron para abrazar a la angustiada niña, ya que Yang aún estaba ocupado con Blackie. Waze habría ayudado, pero notó algo, particularmente en el área del pecho. Me estás tomando el pelo. Pensó, viendo que el pecho de su líder rivaliza con el de la profesora Buena Bruja. No es justo. Es la leche. Odiaba que una chica más joven, que ella tuviera un pecho más grande que ella. Tengo que beber más leche. Murmuró para sí misma. Ruby los llama. Chicos, ¿van a ayudar o qué? Uno de los policías, Lierren, se ofrece a ir con ella mientras le ordena a su compañera, Nora Valkyrie, que se quede en su puesto. Oye, Renny, mira, somos policías. Nora saltó de alegría. Sí, puedo ver eso, Nora. Fue su monótona respuesta. Cortamos al estudio de televisión, donde Ospin y sus hombres escoltan a Scarlett fuera del ascensor, con Lisa y su equipo de cámara detrás. Cuando se acercan a las puertas de vidrio, Ospin mira hacia afuera y ve una multitud enojada afuera de las puertas de vidrio. Lisa también ve esto y se vuelve hacia él. Comisionado. De verdad cree que alguien intentaría matar, antes de que pudiera terminar, Ospin, al ver a un anciano que levanta una pistola, arroja a Scarlett al suelo mientras los disparos destrozan el vidrio laminado. Del vestíbulo. La multitud se dispersa en todas las direcciones, cuando Oz les dice a sus hombres, hagan que los autos den la vuelta. Luego lleva su carga a la escalera cercana. ¿Qué dije? Raven preguntó con aire de suficiencia, cruzando los brazos sobre el pecho. Corta el Lamborghini de Whitley mientras pasa lentamente por el caos fuera de la estación. Luego dice. Vía a Obrien y Richards, corte al Bad Bunker, Klen está escribiendo comandos en la estación de la computadora. Sacude la cabeza y dice. Nada contra ellos. No hay familiares directos ingresados en un hospital de Vale. Regresando al hueco de la escalera de la estación, Ospin está tirando de Scarlett sacudida por las escaleras. Scarlett dice están tratando de matarme. El tono de su voz daba prueba de lo sorprendido que estaba. Los dos pronto salen a un estacionamiento y se dirigen a una camioneta de policía cercana. Dentro de la camioneta, Oz lo arroja por la parte de atrás. Sonriendo, Oz dice. Bueno, ¿quién sabe? Tal vez Batman te salve. La furgoneta empieza a despegar y se dirige hacia las calles. Winter murmuró para sí misma que era cierto, pero preguntó si valía la pena, aunque levantó una ceja ante el comportamiento extraño reciente de su hermana. Afuera del hospital, los policías están cargando pacientes en grandes aeronaves. Un toro de televisión aterriza de repente, y Lisa y su equipo de cámara saltan. Ren está allí, mirando dentro de uno de los transportes. Inspecciona lo lleno que estaba y se vuelve hacia el policía que lo está cargando. Está bien, no pongas a nadie más. Luego se pone en su pergaminó, Nora, tengo espacio, sácalo. Pero ella no responde, Nora. Ren, sintiendo que algo andaba mal, comienza a regresar al hospital, contra el flujo de la multitud asustada. Ren ni, estoy bien, ¿verdad? Preguntó, esperando que el otro estuviera bien. Ren no dijo nada, solo la abrazó con fuerza. Pirra solo miraba, sintiendo que los dos no tardarían mucho en este mundo. De vuelta a Whitley, está siguiendo la camioneta de la policía desde la distancia. Vi a Burns, Sachari y un tercer policía que no conozco. Klen está investigando la información sobre esos nombres, Burns es, limpio, Sachari. Whitley niega con la cabeza, sabiendo que potencialmente se está quedando sin tiempo, hay al menos un policía en ese auto que no conozco, envía la información directamente a Ospin. Dentro de la camioneta, el pergamino de O suena. Lo saca y ve que se le envió un mensaje. Lo abre para leer el texto. En él se lee, cuidado, de vuelta en el hospital ahora vacío, se ve a Ren caminando hacia la habitación de James, su compañero no está a la vista. Mira alrededor un poco mientras abre la puerta. Los alumnos se tensan. Abrió la puerta para ver la espalda de Ruby junto a la cama de James, leyendo un gráfico. James estaba acostado en la cama cercana, atado por muchos cinturones de sujeción y esposas. Suspiran de alivio. O bien, solo soy yo. Ruby se llevó una mano al corazón, sintiéndolo latir salvajemente, mientras se alegraba de estar a salvo. Espera, ¿pero dónde está mi yo? Nora señaló, y así, el tiempo volvió. Señora, tenemos que sacar al paciente de... El oficial fue interrumpido cuando ella se dio la vuelta y le disparó entre los ojos, revelando que tenía una máscara que cubría la mayor parte de la mitad inferior de su rostro, pero el blanco y el maquillaje negro insinúo a quien realmente lo mató. Espera, me arrancaron el cuero cabelludo. Ruby gritó, colocando sus manos protectoramente sobre su cabello. Tai y Crow se sintieron enfermos mientras Yang miraba al impostor. Sus amigos palidecieron ante la imagen. Sin embargo, James miró a la figura. La pintura lo delató y empezó a rechinar los dientes. El ruido del disparo despierta a James. Recortamos hacia el auto de Whitley esquivando el tráfico para acercarnos a la camioneta. Dentro de la camioneta, Ospin lee su texto. Policías con familiares en hospitales de Vale. Belladonna, Berl. Black palideció ante el mensaje que mostraba su apellido. Yang le susurró suavemente al oído. No te preocupes, Black, es solo una precaución. Mira, señala la pantalla, no estás en el auto con ellos. Black miró y vio que su pareja tenía razón. Su otro no estaba en el coche. Ella comenzó a calmarse finalmente. Ospin levanta la vista bruscamente y ve al policía uniformado sentado frente a él manoseando nerviosamente su escopeta. Ospin luego le sonríe y trata de llamar su atención. Berg, no. El joven policía mira su nombre, sudor claro en su frente. Notario. Pregunta, nervioso. Ospin trata de calmarlo, estás bien, hijo. Berg asiente y sonríe, mirando su reloj. De regreso a la habitación del hospital, Ruby presiona un botón, lo que obliga a James a acostarse más erguido en su cama. Ella luego se quitó la máscara facial, revelando que era el guasón, y causando que James tuviera espasmos, gruñera y lo agarrara con rabia. Le sonríe a James en simpatía por su condición, quien solo mira y casi explota de rabia. No necesito tu simpatía, tú me metes ahí maldito psicópata. James rugió de ira. ¡Hum, hola! Dice, bastante lento y torpemente. Joker luego se sentó a su lado, James estaba demasiado ocupado en este momento para hacer mucho. Luego se quita la peluca y se alborota el cabello teñido de verde, dejando a la vista mechones rubios. ¿Sabes? Comienza el Joker, no quiero que haya ningún resentimiento entre nosotros, James. James solo mira con rabia. Cuando Tuyun, el guasón hace una pausa, tratando de recordar el nombre de la novia del hombre, Glinda. Gritó, causando que los más cercanos a él saltaran de miedo, y Glinda lo mirará con preocupación. James, su rabia al punto de ebullición, explota por completo, Glinda. El guasón salta levemente y levanta las manos en señal de rendición, pero continúa. Glinda. Mientras ustedes dos estaban siendo secuestrados, yo estaba sentado en la jaula de Ospín. Ahora, yo no arreglé esos cargos. Mentiras. Gruñó. No creas una palabra de lo que dice, yo. Ordenó a su contraparte. Oz ahora lo miró un poco nervioso. Tus hombres, tu plan. James hierve entre dientes, sus otros asienten con la cabeza. Joker lo mira con una expresión inexpresiva, realmente me veo como un tipo con un plan. James solo mira con incredulidad, junto con muchos otros. ¿Sí? Muchos de los gritaron. ¿Sabes lo que soy? Continúa mientras James trata de liberarse, soy un perro persiguiendo autos. Je, no sabría qué hacer con uno si lo atrapara. ¿Sabes que solo hago cosas? James mira alrededor de la habitación mientras Joker continúa. La mafia tiene planes. La policía tiene planes. Ospín tiene planes. Verás, son intrigantes. Mueve los dedos en un movimiento de agarre. O se tensó ante la mención de su nombre, al igual que la facción de Salem. Conspiradores tratando de controlar sus pequeños mundos. No soy un intrigante. Mientras dice esto, James deja de moverse por completo, trato de mostrarles a los intrigantes lo patéticos que son realmente sus intentos de controlar las cosas. La respiración de James se vuelve irregular y corta cuando Joker agarra su mano restringida. Entonces, cuando digo, ah, ven aquí. Joker dice mientras pone su mano sobre la de James, para su resistencia, mientras lo mira profundamente a los ojos. Cuando digo que tú y tu novia no eran nada personal, sabes que estoy diciendo la verdad. Asel miró esto, preguntándose cuál era su juego. Normalmente, no tenía ningún pensamiento sobre esto de una forma u otra, pero de alguna manera, el discurso del Joker resonó profundamente en él. De regreso a la camioneta de la policía, Ospín observa a Verge y sigue la trayectoria del cañón mientras Verge juguetea con el arma. Voy a necesitar tu arma, hijo. Verge mira a Gordon. ¿Qué? Pregunta mientras apunta descaradamente con su arma directamente al pecho de Scarlett, para gran horror del hombre. ¿Por qué? Continúa, porque mi esposa está en el hospital. Ospín asiente. Sí. Esa sería la razón. De vuelta en la habitación, Joker está deshaciendo lentamente las ataduras de cuero en la muñeca derecha de James. Son los intrigantes los que te ponen donde estás. Dice mientras se mueve hacia el lado izquierdo de la cama, señalando a su alrededor. Eras un intrigante. Tenías planes, y mira a dónde te llevó eso. James arremetió cuando sus brazos fueron liberados y agarró al guasón. Mátalo. Ve por la garganta. James gritó en triunfo. Jaime. Glinda jadeó, un poco asustada por cómo estaba actuando. Pero James no la escuchaba o simplemente la estaba ignorando. De vuelta en el tráfico, Whitley pasa rugiendo por una fila de autos para acomodarse en algunos autos que se alejan de la camioneta cuando se enciende una luz roja. Dentro de su automóvil, estudia la intersección y ve una camioneta que se empuja por una posición en la calle transversal mientras se transmite una transmisión de radio que dice que la gente estaba comenzando a tomar el asunto en sus propias manos. En el hospital, después de luchar un poco, Joker sujetó los brazos de James hacia abajo, inclinándose hacia adelante hasta que sus narices casi se tocaban. Simplemente hago lo que mejor hago. Joker continuó. Tomé tu pequeño plan y lo volví contra sí mismo. Explica mientras agita los brazos de James. James simplemente continuó mirándolo con rabia. Joker luego se inclina un poco hacia atrás mientras mira por la ventana superior, mira lo que le hice a esta ciudad con solo un par de tanques de gasolina y algunas balas. HMM. Joker luego hizo una pausa, ¿sabes? ¿Sabes lo que noté? Nadie entra en pánico cuando las cosas van de acuerdo con el plan, incluso si el plan es horrible. El aire cotizaciones. Sacude la cabeza. Si le digo a la prensa que mañana le dispararán a un pandillero, o que explotarán un camión lleno de soldados, nadie entrará en pánico. Porque todo es parte del plan. Luego levanta un dedo, pero cuando digo eso, el pequeño alcalde morirá, bueno, entonces todos pierden su mierda. Grita mientras levanta las manos con fingido horror. Se inclina hacia atrás y busca dentro de su bolsillo, sacando una pistola, la misma que usa James fuera de la pantalla. Introduce un poco de anarquía, dice mientras se inclina hacia adelante nuevamente, luego lo coloca en las manos de James, trastorna el orden establecido, amartilla el arma hacia atrás, y todo se vuelve un caos. Luego lo obliga a apuntar el cañón directamente a su frente. Todos los amigos de Jaune miraban con horror. No querían ver su cerebro para colorear las paredes de un rojo repugnante. James incluso hizo una pausa en sus gritos de sangre, preguntándose cuál es el ángulo del Joker aquí. Soy un agente del caos. Él sonríe con orgullo ante su admisión. Oh, ¿y sabes lo que pasa con el caos, James? Pregunta mientras lo señala con el dedo. Mira con una expresión intrigada su discurso, mientras sus ojos miran repetidamente entre el arma y el Joker. Luego levanta su ceja sin quemar ante la pregunta. El que está fuera de la pantalla levantó una ceja. Es justo. Sus ojos se abren. Es justo. Esas dos palabras se repetían en su mente, pensando en todos los soldados que alguna vez estuvieron bajo su mando. Como cuando fueron desplegados en una misión peligrosa, siempre tenían una probabilidad de 50, 50, de salir con vida de allí. Oh, claro, las estadísticas afirmaban que esas misiones les dirían que tenían una mejor tasa de supervivencia, pero en realidad es una cuestión de suerte. Y o vives, o mueres. Es justo. James susurró. James lo mira por un momento, contemplando su próxima acción. Él mira hacia abajo, lo que hace que el guasón haga lo mismo, y luego vuelve a mirarlo con el ojo entrecerrado. Sostiene el artículo que le dio Joker, lo único que queda de su amada Glinda, la moneda de la suerte de su padre que él le dio, su lado de la cola enegrecido y con cicatrices. Sostiene la moneda por el lado no quemado, tú vives. Joker asiente con la cabeza. Luego lo voltea hacia el lado quemado, te mueres. Oh, ahora estamos hablando. Bromista se jacta. James lanza la moneda y cae sobre su pecho. Tuviste suerte. James dice, mostrando el lado no quemado. La suerte no tiene nada que ver con eso. Joker dice mientras suelta las manos de James y lo deja solo. James, ¿estás bien? Preguntó Glinda cuando notó que James no parecía enojado porque el guasón se alejaba. El hombre asintió, estoy bien Glinda. Está bien. Tenía una buena oportunidad. Los maestros lo miraron desconcertados, preguntándose qué pasó para cambiar su tono tan rápido, pero solo se encogieron de hombros y continuaron viendo la pantalla. Salem mientras tanto estaba sonriendo como un loco. Oh, ella sabía por lo que estaba pasando James. Ella había hecho una táctica similar con Assel y Tyrion. Sin siquiera saberlo, uno de los aliados más confiables de Oz se estaba desmoronando y cayendo en una espiral de locura. El lanzamiento de la moneda fue simplemente el primer paso. De vuelta a las calles, el semáforo se pone verde y la furgoneta empieza a avanzar. En el interior, el policía mira con nerviosismo, pero con resolución, a su objetivo, y cuando aprieta el gatillo, Oz salta hacia adelante y obliga al arma a apuntar hacia arriba, lo que hace que dispare al techo y así salve la vida del hombre. Afuera, la camioneta de repente dispara, las intenciones del conductor son claras. En el interior del Lamborghini, Whitley ve esto, y lo piso también, y tira del volante para detenerse en el carril opuesto. La camioneta se precipita hacia la camioneta, pero en el último segundo el auto de Whitley se desliza junto a la camioneta. La camioneta choca contra su automóvil cuando el impulso hace que golpee la camioneta, pero no lo suficiente como para hacer otra cosa que sacudirla. Las hermanas esperaban que estuviera bien. En el hospital, el guasón está cerca de un dispensador de alcohol mientras presiona un botón y se flota las manos con la sustancia pegajosa. Luego camina tranquilamente por el pasillo casi desierto. Mientras el guasón escapa, se ve a James saliendo de su habitación y poniéndose la ropa que tenía puesta cuando quedó atrapado en esa explosión. Sale de su habitación, guarda su arma en uno de sus bolsillos mientras sostiene su moneda, y mientras camina por el pasillo escucha a alguien gimiendo de dolor. Giró hacia una esquina y vio a Ruby apoyada en una pared mientras se agarraba al estómago herido. Jadeo Ruby. Sus amigos y familiares gritaron de dolor. Ruby estaba llorando, sabiendo muy bien quién le disparó. Ayúdame. Ella rogó mientras trataba de alcanzarlo, por favor, ayúdame. ¿Qué estás esperando James? Crow gruñe cuando ve que el hombre no está haciendo nada. James miró la escena y susurró. Ella tiene las mismas posibilidades que ella, 50, 50. Salem observó, escuchando lo que se decía y sabiendo que se estaba desmoronando aún más. Su expresión no cambia, James saca y lanza su moneda. Aterriza en el lado quemado. Todavía sin decir nada, saca su arma y apunta su cabeza, observándola con una expresión de asombro. Hijo de puta. Ty gritó cuando vio que el hombre apuntaba con un arma a su pequeña niña, y dicha niña palideció al ver exactamente hacia dónde apuntaba el arma. James suspiró, tuvo su oportunidad. Crow y Ty miraron asesinamente al hombre, ¿qué fue eso? Pero el hombre no dijo nada más. Esto es aún mejor, pensó Salem con júbilo. ¿Qué harás ahora, Ospín, con tu círculo íntimo peleando entre sí? Cinder estaba observando el intercambio, captando lo que estaba sucediendo y sintió crecer su lujuria. Incluso sacó un bolígrafo y un blog de notas para tomar notas, sabiendo que podría usar esto para sus planes. En las calles, los hombres de Ospín están sacando al conductor de la camioneta de su auto, y el hombre mismo camina hacia el accidente automovilístico que los salvó. Ve a Whitley sentado al lado del auto destrozado. Lo reconoce cuando lo miró más de cerca, uno de sus hombres echó un vistazo a las posibles heridas que pudo haber recibido. Está bien, señor Schnee. Whitley lo mira, mareado. Fue algo muy valiente lo que hizo, señor. Whitley solo lo mira confundido, tratando de atrapar la luz. Oz mira hacia atrás a los restos y de nuevo, espera, ¿entonces no estabas protegiendo la camioneta? Whitley se vuelve y ve la furgoneta de la policía como si fuera la primera vez. ¿Por qué? ¿Quién está ahí? Pregunta mientras mira a Scarlet alejándose de la colisión, aturdida. Su visión se aclara y cruza los ojos con Whitley. Sabiendo a quién agradecer por su existencia continua, asiente y baja la mirada avergonzado. Whitley se vuelve hacia Oz cuando comienza a masajearle la nuca y le pregunta. ¿No crees que debería ir a un hospital? Oz le da una expresión divertida cuando dice. No ve muchas noticias, ¿verdad, señor Schnee? Volviendo al Joker, mientras camina saca un detonador de su bolsillo. Paseando, presiona el botón de detonación mientras murmura Kapova. En ese momento, explosiones escalonadas estallaron en el corredor detrás de él como explosiones de demolición. Mierda, Jade o Jan, hablaba en serio sobre eso. Muchos de los estudiantes tragaron saliva, solo agradeciendo a Oum que todos evacuaran. Bueno, pensó la mayoría, mirando a Nora, Ren y Ruby, casi todos. Tyrion se rió mientras observaba otro espectáculo de fuegos artificiales. Simplemente estaba decepcionado de que nadie más estuviera allí para presenciar esto de cerca. Simplemente sale por la puerta y baja los escalones. Mientras las explosiones continúan estallando detrás de él, las ventanas explotan en serie y los escombros ensucian el área. En el estacionamiento, Lisa y su tripulación escuchan las explosiones e inmediatamente se dirigen al transporte cercano. En el interior, la gente grita mientras se lanza en busca de refugio. El guasón cruza el estacionamiento, partes del edificio se derrumban detrás de él, levanta los brazos y sonríe a la audiencia para mostrar lo que hizo. Entonces las explosiones se detienen. Joker se da la vuelta confundido. Comienza a caminar hacia adelante de nuevo, pero se detiene nuevamente cuando ve que no ocurren nuevas explosiones. Luego mira inexpresivo, un poco avergonzado por este giro de los acontecimientos, y murmura. Oh, ¿estás bromeando? No te preocupes hijo. Tyrion intenta tranquilizar a su hijo. Todo el mundo tiene problemas de rendimiento, es natural. Todos se sintieron extrañados por la declaración del hombre. Jan quería reírse, pero sintió que el momento era demasiado inapropiado, incluso para ella. Ignorando eso, luego saca su control remoto y comienza a presionar botones aleatorios y golpear el control remoto con frustración. Vamos, trabaja estúpido. Joker se interrumpió cuando el resto del explosivo estalló destruyendo el resto del hospital. Rápidamente se agacha mientras se sube al transporte en el que Lisa estaba desapercibida. Desde allí, él y el público vieron cómo se desarrollaba el caos. En una vista aérea, la pantalla muestra que el hospital se ve envuelto en múltiples grandes explosiones, la gran cantidad destruye los cimientos y hace que todo el edificio se derrumbe por su propio peso. A medida que se derrumba, una gran nube de polvo negro entra en erupción en el cielo, su sombra cubre los cielos que alguna vez fueron despejados mientras engulle completamente la pantalla. Fin. Me tomó un tiempo hacerlo, y nuevamente, gracias a Seroth17 por ayudarme con este capítulo. RR, me da vida. Oh dioses, eso tomó una eternidad. Casi 17500 palabras, casi el doble que mi capítulo más largo. Un nuevo disco para mí, espero que les guste. Voy a desmayarme ahora. 1. Lil Miss Malachite, una líder gángster de Mistral. Ella es también la verdadera madre de los gemelos. 2. El atuendo del volumen 7 de Neo, pero sin el pañuelo ni el sombrero de Román. El peinado también es B7, pero se mantienen los reflejos blancos. 3. El arma de Neo. 4. En su punto de vista, se unirían voluntariamente a él por el simple hecho de que no querrían que los diera como sus nuevos conejillos de indias.